Gretel Valdez señala que está terminando de rodar la cinta Sobre Tus Huellas, donde mostrará una nueva faceta. Se llama Sobre Tus Huellas, padre, soy la protagonista, ya no soy la mala, soy la buena en esta ocasión, así que nada, feliz, feliz de estar haciendo cine y nada, en el proceso apenas. Este es un personaje oscuro, un poco, pero es una víctima y la historia habla de que está desaparecida Eva y la historia empieza a desarrollarse de encontrar y saber qué pasó con ella, entonces está bastante interesante, ya la verán. La villana de las telenovelas asegura compartir la felicidad con su hijo Santino, ante la noticia de que su ex Patricio Borghetti se convertirá en papá nuevamente. Yo siempre soy de las personas que mando luz y bendiciones a todo mundo y bueno, en esta ocasión le tocó a Patricio ser nuevamente papá, así que todas las bendiciones y Santino va a tener una hermanita más, así que está increíble. Santino es un niño muy relajado, sabes, es como, o sea, lo ve todo muy fácil, sabes, es de, ay mamá, padrísimo, voy a tener una hermanita, ok, entonces en casa de mamá vamos a tener dos, una niña y un niño, yo, ándale pues, ahí luego vemos, es muy inocente, sabes, él fluye y él todo es felicidad, gracias a Dios. La actriz mexicana revela cuál ha sido uno de los momentos más incómodos que ha vivido con su pequeño. Lo único que fue incómodo fue que una vez me dijo que no quería que me muriera y que por qué me tenía que morir y que por qué me tenía que poner viejita y que él que no quería que me muriera y que se iba a meter en mi panza, como cuando era bebé, para que se fuera conmigo. Yo me solté a llorar, obviamente, le dije, no mi amor, este mamá vas a tener por un rato, así que le preocupa mucho, le preocupa a eso. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.